Bienvenidos a Planesucret, os traigo spoiler de Eldaria que esta semana tienen que sacar el tercer episodio, toda la información va a estar sacada de esta página de Facebook, os la voy a dejar en la descripción y aquí la veis, me encanta, han puesto el nuevo dormitorio de la guardiana de noche, me encantan con todos los brillitos, se llama así la página, os la voy a dejar en la descripción y vamos a ver, porque parece ser que la gente no les está dando créditos, ya sabéis que yo siempre que me entero de donde he salido, doy los créditos, nos cuentan un poco de todo, a partir de ahora va a estar toda la pantalla pisselada porque Bimu se pone un poco tonto y si os muestro imágenes y cosas que han sido filtradas igual me echan para atrás el vídeo, entonces si salgo yo hablando y para ver las imágenes, entráis a la página, les agradecís el trabajo que han hecho, perfecto, yo os leo la página, si no queréis leer, yo os la leo, pero si la queréis ver, os la dejo en la descripción, dicen que son tres chicas que han decidido empezar a subir las rutas de los chicos de esta nueva era, aunque se dedicarán a subir episodios, también van a encontrar guías, teorías, actividades relacionadas con Eldaria Nueva Era, vale, todo va a ser relacionado con Nueva Era lo que tienen aquí, aquí creo que es donde decían lo de los créditos, es que lo he mirado un poco por encima porque no he tenido mucho tiempo, he salido a trabajar del hospital y ya sabéis, el hospital está feo o no, lo siguiente, me podéis decir por qué narices no os permitieron que la gente se juntara en Navidad y ahora está el hospital como está, tened mucho cuidado, ay, vamos a ver, alerta mucho texto, por favor leer, lamento deciros a las tres creadoras de esto que para mí esto no es mucho texto, mucho texto es mucho más, buenas noches preciosas guardianas, esta publicación la quisimos hacer luego de ver lo que provocamos con la última publicación que subimos hace un rato, la de los spoilers, somos una página pequeña, por lo tanto las tres administradoras constantemente nos esforzamos en traerles cositas de información sobre el episodio 3, es parte de eso, que aún no ha salido el episodio, pero ya se han filtrado cosas a todo esto, luego os pongo una imagen que tengo que saqué cuánto, cuándo más o menos va a salir cada episodio, basándonos en cada cuánto tarda, para que sepáis en qué meses y de qué año, vais a ir leyendo. La información sobre el episodio 3 es parte de yo, nos brindaron la información, pero no significa que no nos esforzamos en conseguirla o no trabajamos por este proyecto, por lo tanto no es que esta publicación sea una queja, pero nos saca de onda, es que me encanta cuando leo expresiones que no son de aquí. Primero que todo, que muchas chicas no den créditos al compartir cualquier parte de esta información, sabemos que es información filtrada, por lo tanto no podemos decir que nos pertenece, pero esa publicación es parte de nuestro trabajo, así que es muy chocante eso. Yo os estoy dando créditos, espero que no os moleste que esté haciendo el vídeo, pero es que, dado las horas que habéis escrito esto, que habéis dicho buenas noches y vuestra forma de hablar, yo sobreentiendo que sois de Latinoamérica, yo soy de España, entonces yo ahora estoy despierta, supongo que estaréis durmiendo y cuando os despertéis yo estaré entrando al hospital, así que es un poco difícil pediros permiso, pero supongo que no os molestará el vídeo, de todas formas luego os dejaré un mensajito. Además me han llegado mensajes de algunas chicas tratándonos mal por filtrar información o siquiera compartir spoiler, pues a quien no le gusten los spoilers que no mire y punto, esto ya lo he dicho yo. Nosotros pusimos alertas para que estuvieran atentas y no tuvieran que ver algo que no quisieran ver, respecto a filtrar información tal vez no está del todo bien hacerlo, pero no le veo el problema cuando constantemente el fandom lo ha hecho desde siempre, simplemente nos brindaron la información, la recibimos y la compartimos a ustedes, ya que pensamos que era algo que tal vez las alegraría, ya está fuera de nuestras manos como se quieran tomar estos datos, aparte hay varias chicas en mi interno, grupos o páginas que atacan por si la información es verídica, no nos pondríamos a compartir algo con tanta seguridad si no confiamos en la fuente, de igual forma es justo si no lo quieren creer porque al fin y al cabo se descubrirán apenas el nuevo capítulo, esté disponible para todos. Simplemente lo que queremos decir es que por favor se abren los mensajes de mal gusto y respeten un poquito más el esfuerzo de las demás. Para todas las otras personitas agradecemos su respeto junto con su constante apoyo a la página, tanto para ustedes los antiguos como para los nuevos, esperamos que sigan apoyándonos y brindándonos amor, con todo el amor del mundo a la administración. Todo esto, yo quiero saber a cuánta gente le gusta esta página 973, a ver si después del vídeo le gusta más gente. Quiero saber si puedo llegar a promocionarles, que me hacía ilusión, si me hacen ilusión cosas raras. Entonces vienen los spoilers. Ya empezamos con los spoilers. Quien no quiera spoilers, que salga de aquí. Punto importante antes de leer, si comparten de alquíeditos a la página, por favor y gracias. Tranquis, que sale en el vídeo la página. Y entonces aquí nos van contando el episodio. Es verdad, yo os hice un vídeo sobre el episodio 1 y tengo pendiente haceros el del 2, pero es que no puedo, tengo los exámenes de la universidad, tengo una oposición, tengo el trabajo en el hospital, digamos que soy una persona sin tiempo actualmente. Algún día conseguiré hacerlo. O podría, pero es que me parece mal. Ya veré lo que puedo hacer. Desde el inicio, este tercer episodio retoman, como tema importante sin hacerlo notar mucho, un mordisco que sufrió Erika en el segundo episodio, de cómo la guardiana está sufriendo cambios de humor y sintiéndose molesta sin razón aparente. Se va a convertir en un prelú. Si veis comentarios así son míos. Sí, en la página no los han procedido. Y añadiendo comentarios según me viene. En este lazo de tiempo, que nos dan diversos diálogos, nos encontramos con Lance en la plaza rodeado de gente que aparentemente lo respetan o simplemente ignoran su presencia como alguien importante y peligroso. Así que desde el principio nos muestran a este personaje y no al final, como muchos creían. Es verdad que se ha especulado mucho de sale al final del episodio y te lo cortaron ahí. Pues no, al edil. Erika, por obvia razones, sin siquiera darnos opción, se desconcierta al ver la actitud de las personas y por impulso trata de atacar a Lance como una fiera. Este, por su lado, con una personalidad completamente distinta, trata de calmarla pidiéndole que se tranquilice. Pues no quería pelear y mucho menos era el momento o el lugar para discutir temas del pasado. Pero es que claro, para ella no ha pasado el tiempo. Es en plan de... Eres el que por tu culpa ha muerto Valkion, has destruido medio mundo, ha pasado de todo y quieres que me calme. Pues no. Es que es obvio que no se va a calmar. Erika sigue enojada. Después de dejarlo, hablaremos con la guardia y los diversos chicos pidiendo explicaciones de cómo pudieron perdonar tan fácilmente a Lance. Después de todo lo que hizo, ya ahí mismo nos explican que tras la muerte de Valkion y el sacrificio blanco de los ángeles, Lance se entregó a la guardia y duró varios meses en prisión hasta que Juan Juan, indagando en su alma y mente, supo que lo único que había en él era arrepentimiento y dolor y por lo tanto al final concederle una redención y volverlo definitivamente jefe de la guardia. Por su excepcional trabajo, salvando personas, además que no todos ven el perdón como algo malo. Pues para ellos pasaron siete años y aún así la guardiana se sigue sintiendo desconcertada y enojada porque para ella fue el día anterior todo lo ocurrido. Es que lo que os he dicho antes es que para ella no ha pasado el tiempo, para la gente sí y claro. Por otro lado, Valkion ya nos dio a entender en el último episodio cuando te encuentras con su espíritu de por favor perdona a mi hermano que creo que se va a arrepentir mucho de lo ocurrido. Es decir, Valkion ya sabía lo que iba a pasar. Valkion no era tonto. Era callado, pero no tonto. Evolín indaga y encuentran que Erika no está siendo ella misma y tampoco se puede controlar por culpa del mordisco. Es que aquí pone la mordida, pero es que la mordida no es una expresión que digamos mucho en mi país, por eso lo estoy cambiando al mordisco. Espero que no os moleste. Del familiar, pues está infectada de furia. De allí el nombre del episodio. Seguro que se sabe cómo se llama el episodio. Junto a la hermana de Juan Juan, la que es de la guardia, la que es alquimista, han encontrado un remedio, pero aún así eso no calma su furia, pues no quiere ni ver a Lance. También nos encontraremos una escena en el cerezo donde Erika se esconderá y escuchará hablar a dos personas. Dichas personas son Matthew y Lance. Tienen una conversación tranquila en la que se marca bastante como Matt admira e idolatra a Lance. Este le pide que le entrene, pues es el mejor guerrero. Al principio Lance se niega, pero al final acuerdan hablar con Panchu para pedirle permiso, pues Matthew pertenece a su guardia y no a la guardia auxiliana. Karen decide hacer una especie de competencia en la que habrán juegos y peleas amistosas en las cuales Nebra tendrá gran participación y ganará al igual que la nueva Kitsune. No me acuerdo cómo se llamaba. Luego de eso podemos hablar con Nebra por un rato en el cerezo, pero por el momento como amigos no habrá nada expresamente romántico ni con Nebra ni con ninguno de los Ligas exceptuando a Leighton, pues nos hablan de la conexión a un existente entre los dos Ángels, sin importar dónde esté el flecha. También nos encontraremos con Aldaric, que jugará un papel importante diciéndonos que nuestros poderes estaban a flor de piel y que pronto despertaría. Qué bien, volveremos a tener poderes de Ángel. Al final, los Juegos Olímpicos Eldarianos, me gusta el nombre que les habéis dado, Erika decide ir a la madriguera a ver el amanecer y en esto que Leighton llega preocupado, pues sintió en lo profundo de su alma que ella lo necesitaba, pues su conexión está tan fuerte que puede sentir las emociones del otro. Hablan y Erika les explica de cómo en los Juegos Viola quisiera hacer algo maravilloso, magia con las manos. Aunque también nos dan a entender que para esta la guardia le tiene prohibido hacer magia y solo la utilizó porque era un juego. La cosa es que esta de alguna manera hizo que los poderes de la guardiana salieran a la superficie, más específicamente sus alas. Erika está desesperada por sentirse nuevamente poderosa, por recuperar esas sensaciones y poder hacer magia. Por eso anteriormente llamaba a Leighton. Él con ternura la trata de ayudar agarrando sus manos y así despertando algo de estos poderes. La imagen es esta. Bueno, la voy a intentar poner en grande pincelada para que se instituya algo es que esto es un problema. Estos de B-Move se han puesto tan así que es un problema, hemos hablado. Nada. El tercer episodio termina con Juan Juan enviando a Erika y todos los ligues de misión para averiguar y descubrir más sobre los raros sucesos del mundo humano en el Darya. Este es un resumen de lo más detallado posible de lo que sucederá en el próximo episodio del Darya. De igual forma, nos faltan algunos detalles y el orden cronológico de los sucesos está algo desordenado pues nosotras no somos quienes jugaron este episodio sino que una misteriosa Ángel quiso compartir esta información con nosotras para traerla a las chicas que les gustan tanto los spoilers. Es información confiable y leyeron todo esto bajo su propio riesgo. Por lo que leyeron en este episodio se centrará mucho en Nance y los sentimientos encontrados de Erika y potenciados por el mordisco del familiar. Aún no podemos confirmarles si podremos conseguir imagen con todos los ligues y el gasto de maná rondará los 3.500. ¡Jo! Esta gente se ha vuelto un poco carera. Lamentamos arruinar sus sueños y esperanzas. Las queremos atentamente la administración. Y luego es eso. Bueno, no os la voy a poner en grande. Aquí tienen la imagen. Bueno, voy a ampliarle y le meteré un pixel en la edición. La imagen a mí me gusta mucho. Echaban menos las imágenes. Y aquí no veo pero en otros sitios nos han mostrado el perfil de Lange. Estas chicas veo que no lo han puesto y como existe un flechazo por Lange. Entonces si ellas dicen que contrastan su información entonces igual lo otro que he visto no es verídico pero de todas formas esperad que voy a mi teléfono y os leo lo que he visto. ¿Por qué no dices nunca nadie me habla y mientras estaba grabando el vídeo se habéis oído vibraciones que a todo el mundo le ha dado por hablarme? No me habléis cuando estoy grabando vídeos. Esperad es que como la gente con la que hablo también es de Latinoamérica me han ido pasando los spoilers de noche. Entonces si se ve el flechazo se ve a Lange y no tengo la descripción de Lange. Ay no sale. Bueno si esta chica no la han puesto igual es que no es verídico o falta de comprobar si es verdad hace esa información así que nada esto es todo el vídeo que os quería hacer creo que ya ah no os quería mostrar cuando salen los episodios ¿dónde lo puse? un segundito lo he encontrado en el apartado comunidad de mi canal aquí hace dos meses subí que escribí a mano cuando creo que salen los episodios según el ritmo que llevan ¿no veis? el 1 y el 2 lo sacaron en noviembre del 2020 el 3 para enero del 2021 el 4 se supone que en marzo y así os fui poniendo y como dicen que serán 20 episodios en teoría el último episodio sería en noviembre de 2023 es decir que esto se va a alargar yo os dejo por aquí la imagen ya lo sabéis en el apartado de comunidad del canal lo tenéis y ya ahora sí que termina el vídeo y esto es todo nos vemos para la próxima chao chao chau 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 ¡Gracias!